Si, no van a hatches full Oviedo esta polla Estas en Oviedo Eso es lo que no quería que pasase Estuviese en Oviedo Voy al pasillo y me quedo toda la partida ahí mirando No te hagas tu miedo Bueno, debería de tener miedo Pero Tienes que tener miedo si bajan por mal Casi hay premio Casi hay premio que te quedas tu Si No, me abren la Battlefield, Battlefield Ya está, ya está Me deben abrir la mira Cambio cargadores La puede matar el Me venía a garaje yo Me he hecho una polla Abren también la mira La hatch de ascensor Otras ¿Teníamos algo para curarme o no? No, estoy igual Bueno, la Ivana va igualmente jodida Oh, se van a tirar El marmor el back Me la pega a mi tío ¿Qué dices? Eh, dinero, dinero Sin dinero A pineo, vale Para la puerta El back en marmor Lo ha chantado Está aquí uno Muy muy tocada Levantando Vale un wallbang, ¿no? Dentro aquí, en pin 2 Maestro Buena Marmor, marmor ¿Cómo se mueve este arma, macho? Tienes defu y la hatch abierta, eh? Está el maestro arriba y quince segundo Maestro, eso te iba a decir Maestro, que tienes la cámara de... Bueno, tenemos un maestro No, me tumba Eh, muy tocado, eh Le matas con... No, no, que tenemos una tumba Sí, sí, está ganado Hay un dron por main Ole Ese maestro Por raro, ¿no? Ha subido banana No, así vemos banana Porque normalmente se nos curan por banana Y por cárcel Sí, van por atrás todos, eh, creo Esto lo ha roto la cámara de atrás Ruseo, ruseo las Ok, rusia Main Vale, tengo 88 balas en este arma Cuidado con las 6a, eh La toma por culo, es buenísima, ¿verdad? La nomad también Bueno, no me sirve Tienes cámara y... Hijo ahí, bueno Fíjate, son malos que se pueden adrenar un puto seito, o sea Está dentro de main, eh Cuidado con el de main, eh La escalera ya de main Ha puesto nomad en... Te pusea por la... por la cárcel, eh Va de pie, eh Muerta Qué buena Nadie más, eh Vale Pasillo, te puse a izquierda Te puse a izquierda, te puse a izquierda, Libby Buenísima, bro, te quiero Y ventana, eh No lo nerfearon y ni puta gracia, se enteran el tiro No lo mueves Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co No, ca-co-co-co-co-co-co Vale, que muere Cuidado... Ajá, que malos soy De hecho no alineo De hecho es una alineo Subo main yo ahí, de tranquilero Están los dos encuadrados, ¿no? Me he comido nada más. Sí, está abarado por ahí. La osa va a tocar ahí ya. No pueden bridgear. ¿Por dónde están? Por ahí no. ¡Mírame la cámara de pasillo! ¡Oscuro, oscuro, oscuro! Sí. Está poniendo una osa. Hostia puta. Se mete pa' mi team. No, no puede. Pero es un sledge. Se mete ahí, seguro. Apunto, están los dos ahí. El otro detrás de la osa. Uno en oscuro. En pasillo, en pasillo, osa. No, me ha dado. Está dentro de bomba. Se ha colado en bomba. La osa está con el escudo. Ni puto caso. En el escudo, en oscuro, en oscuro. No, no, no. Está en el pasillo. No, no, no. En pasillo, en pasillo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sigue ahí, eh. Pasa, bro. Está aquí, en Pinterest. En office. Ha entrado, ha entrado. Pinaz en rojo, pinaz en rojo. En el sofá. Avanza. ¿Te pusea? Tumbada. Tumbada, tumbada. Vale. Qué buena. Qué malísimo, bro. Hay que darle un álbum que la estaba viendo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estamos todos mirando cámaras. El eco debería tener más movilidad con el drone. Lo veo muy fijo. Eh... Moraría que se pudiese mover por el techo, ¿verdad? La verdad que sí. ¿El drone? ¿Por el techo? Sí. ¿A qué referís? Si tuviese un imán que se pegase al techo y pudieses irnosos por el suelo... Claro, el eco igual que se mueve por el suelo, pues que se mueva por el techo. Para el rollo que se cambiase como si fuese... Ah, el drone del eco. Oye, eso molaría un montón. Porque podías ponerlo en... Meterlo en sitios muy chulos. Y muy esconditos. Lo que pasa es que hay muchas cuajas por el techo. Seguro que te estarían chocando y... Para cañazarlo. Sí, pero el mapa... No está muy pensado para eso. Tampoco esté chetado. Bueno, pero yo lo veo, eh. Así tampoco, porque si se mueve libremente estaría roto. ¿Será el próximo ultranerf de algún personaje? Alibi. Alibi se va a comer un ultranerf. Bueno, ultranerf... La juega a todo el mundo. Le van a subir el recoil. Yo no entiendo la... Yo no la nerfearía, bro. A mí es que me gusta porque tiene un arma buena y luego tiene para conectar. Entonces es bastante útil. Es básicamente por lo que a mí me gusta. A mí no me parece que esté muy overpowered. O sea, el arma va muy bien, pero... Es que la gente... No está OP, pero lo juega a todo el mundo. Claro, eso es lo que pasa. Que como lo juega la gente y la gente mata con él, se piensan que está... Claro. Pero que la gente mate con él y indica que esté OP. O sea... No, no, pero es que la gente no sabe... O sea, los de Red Rainbow no saben jugar. Yo creo. Entonces... Sí, no creo que jueguen al juego. Yo lo entendería, pero... Porque además... Los desarrolladores juegan al juego que desarrollan, pero bueno... Porque es que además... Si te fijas la trayectoria de los nerfs... Personajes que... Que juegan en Pro League... Personajes que nerven un rato. Si sale ahí... Libby debería acabar. Si te fe, eh. O sea, porque... Pasó con Jägger... Pasó con... A Libby le van a quitar a 1.5 por el mero hecho de que es un agente de 1 de blindaje... Y con mira larga. Eso no... Sensor de latido activado. ¿Qué cambié? Hay que poder reforzar esta paleta. No sé quién más... Un feo así que han tocado el... Vienen por azul, vienen por azul. Por arriba, ¿no? Hay dos cositas en azul. Ahora mismo. No he tocado. Reponiendo cargador. Están abriendo techos. Por detrás, por detrás. Ah, no. Están abriendo la pared. Uy. Que pare la del cortucho. Sí. A penar y a penar. Ahí no pagas censo, ¿eh? Sí. Viene para arriba, eh. La tenemos en nuestra cámara. Tienen jink, por cierto. Lo digo para que tengáis... ¿Podéis poner una Zami Enrique aquí, ahí abajo? Bueno, ahí está bien. Sí, ahí está perfecto. Eh... Te ha gustado, ¿eh? ¡No! Está... Estás muerto. Vale. Está aquí metido, en este cuarto. Te puedo curar. Estaba en open area. Se va a tirar para abajo, creo, ¿no? Está aquí. Está aquí conmigo. Uno de vida, bro. Uno de vida en el cortucho. Asomate y te puedo curar, ¿eh, maestro? Es cabera. Claro, ya no voy a salir. Tengo main. No hay nadie main, pero... ¿Me ven las piernas? Eso es el defuser. Creo que está el defun main. Sí, sí, es el defuser, sí. Sí, sí. ¿Puedo avisarme? Aviso. ¿Y por dónde? Está aquí ya. Abajo las caleras. Sí, sí. En el defuser exactamente ahora mismo. Lo ha cogido. Está ahí. Se ha muerto. ¿Por qué? Porque somos buenísimos. Te va a decir algo 100%. ¡Hombre! 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 Ahí se me va. Se escapó. Está muy low, eh. El caid está como en el medio del mapa. O está como en el medio del mundo. Yo he quitado ya el caid. Podemos brichear, pero claro. Voy a marcar. Voy a marcar. Necesito que me limpiéis, tío. ¿Me está dando, tío? Yo no puedo hacer nada. Es de main, yo creo. Es de main maestro. Sí, main en... Vale, alivio encuadrado. Tío, ¿qué es esto? Tío, ¿qué es esto? Me ha puesto otro caid, creo, tío. ¿Te ayudo a entrar por ahí? Si me dejáis un drone, os he hecho un cable. Cuidado que tienes lo que tú has dicho, eh, abierto. Te tiro alivio. Uno abajo, uno abajo, eh. Aquí en ping, ping cinco. Aquí en ping cinco. Aquí en ping cinco. ¿Es alivio? No, es bandit. Igual podemos pusear puntos, eh, no sé. Está al lado de las escaleras ahora mismo. Aquí, aquí, encuadrado. ¿Subiendo cuadrado? No, no. O sea, en archivos. En archivos, ¿eh? Es que no sé de dónde me ha disparado. Voy a cambiarme de aquí porque ya es un cante, ¿eh? Los dos móviles ahí, tío. Dale, brichea. Voy. Claro. No lo ha apagado. Bro, lo he reventao. Está reventaísimo. Si me marcáis al... Bandit al fondo, en doble ascensor. Si me marcáis al chanka le tiro un... Ascensor está. Ascensor bandit. Ascensor bandit. Voy a por él. Lo he cerrado. Lo mato desde el rappel. Un poco late, ¿no? Pero vamos a intentar. Pongo más munición. No hace falta aquí gente con cojones. A ver. Toma un segundo que lo ubique. En oscuro no hay nadie ahora mismo. El caído está aquí, ¿eh? En ping. Al lado de la delta, lo oscuro. Llamo, ¿vale? Quedan 20 segundos. Ojo el bandit al fondo, tío. Bandit al fondo. Bandit al fondo, eh. El ascensor. Cuidado. Joder. Tengo que dar la caña. Muerto va... ¿No? Por uno de vida, tío. Es que no se muere nadie hoy. En mesa uno, eh. En mesa uno, eh. ¿Derecha? Mesa y asesor. Complicado, chulete. Dale, dale, dale. Apri. Cúrala ahí, finca. ¿Qué pasa? Que no se puede abrir la trampilla, eh. Yo lo veo muy tarde, eh. Yo lo veo muy tarde, eh. Para hacerlo. A Twitch si podéis también ascensor. Bueno, eh. En este juego no se muere nadie. Últimamente. Lesión sube mármol, eh. Bueno, está algo que te pago. Dale, dale, dale. A ascensor. Dentro, ascensor. Abajo. Lo smoker está en dinero, dinero. Joder, man. Es un cruce. Chavales, pero el rush suele llamarse rush. Es que me habéis dicho ascensor. No, la rush se ha ganado. Pero también ascensor. Claro. He perdido más. Madre. Hay uno en... Ahí, ahí. Ah, coño. Me estaba a la derecha. Sí. Tienen arriba abierto, eh. Habéis de las campañas. Bien, ahí estáis alspiño y eso del maestro. Sí, estoy 2, 0. Pero yo no veo a nadie por aquí. Pero claro estará la Libia arriba tocando el huevo. Libia no ha visto en archivos. No sé si se habrá movido. Sí, no. Bomba localizada. Estoy en área abierta, escondido, esperando a que alguien rota. No sé si es caído o qué coño es. ¿Dónde está el bridge? No hay eléctrico, se puede abrir ahora mismo. Sí, yo tengo eléctrico. ¿Dónde, dónde es? ¡Arriba! Hay que darle mambo a esto. La vida abre. Tengo el billo aquí al lado. ¡Venga ya, tío! Ahí va, joder. Llevo un puto semi. Está el billo este, tío. ¿Has matado al bill? ¿Uno open area? ¡Uno, tío! Sí, una a mi izquierda. ¡Joder! No me sale nada, tío. Un mute open area. Se mete para... El mapa lo único que se le habría que cambiar es main, tío. Es demasiado grande. Sí, es muy alto. Vale, tiene eléctrico. No hay nadie en oscuro. En el momento. Todavía están bricheando. Hay un... Hay un castle. ¿Han vuelto a abrir como antes? Sí. Uy, tienen la... Vamos. Eso se llama adaptarse. A que sé que me vais a hacer lo de antes y os lo hago yo diferente. Yo... Ay, mi hermano, por eso te quiero. Bomba localizada. No siga ahí. Le voy a cobrar un piñote. Hay un aquí en pin. Sigue uno en main, eh. ¿Puede distraer de main o hacerle algo? Le puedo saludar. ¿En qué parte de main? Ni idea. Me la pega, tío. Qué puta suerte, cojones. Son tan malos que le sale bien, bro. A ver... Miro a ver a ascensor. A ascensor no hay nadie. Se mete justo para adentro, tío. Se mete justo en banana o la mierda de eso. Está en la oficina. En la oficina. Se va a banana. Banana ahora mismo. Joder. Espera, Enrique. Está aquí encerrado en banana. En el main castle. Se tira abajo de main. Se tira abajo de main. Sí. Cuidada, tío. Joder. Puede que suba a mármol. Uno en mesa. Uno en mesa. Cuidado. El ace. Que ha brecheado. No. Pegá la brecha, bro. Pegá la brecha derecha. Ace. Vale. Joder. Qué timing. La live me ha matado. Justo. Cuando he tirado el ace. Bueno. No. La live está al fondo por banana. Yo creo. Sí. Mira. La vista. Estás viendo. Capitao. Capitao. Ahí. Ahí. Eso es una cabeza, bro. Sí. Sí. Le ha salto a la sangre. Era un castle. La pilla, eh. Otro banana. Otro banana. Vale. Tenemos el dofo. El... Esta es la de maestra. En la mesa debería de haber uno, eh. Cuidado con eso. El de banana sigue, eh. Derecha. En office. Mesa uno. Te ha salido a alguien, eh. Maestra. R por el cuadrado. Pues está aquí tumbado. Un juego aquí bastante bueno. A no ser que tengan piña y eso. Me tienen que venir a sacar exclusivamente. Ok, venga una Nokia y no la ven. No han roto ni la cámara, o sea que... Ah, no tiene pinta, ¿no? No le da pa' tanto. No hay alguien. No hay gente, que ganamos esto. No hay gente, que ganamos esto. ¿Qué vi? ¿Y eso? Los atacantes han localizado una bomba. Y el hatchet, con gana. 10 mierda. Lo hablo. Lo hablo. ¿Qué más? Sí. ¡Uff! Nos gusta jugarnos la vida, ¿eh? No, no llego O sí No, no, no han tirado No han tirado No han tirado No, por los pelos Lo habían tirado y no se escuchaba en nada ¿Cuál han abierto? La de la mira La de... Coño, la de la bomba Vale, vale Me rompen la mira Si no abren la otra estamos bien Han abierto la otra, ¿no? No, lo de main, no, no No, yo creo que... Muy calmado, ya a ver Tenéis mármol, sí, ¿no? Sí Te va a tropear, ¿no? Injure, injure Buenísima, Jagger Cuidado, mármol, ¿eh? Sí, mármol es el punto flojo ahora, ¿eh? Estoy yo con mármol, estoy yo con mármol No le creo... Bueno, Ivana está muerta Vale, yo tengo el drone y eso, ¿eh? Con la calma Buenísima, bro Buena, maestro El hax uno Le drogo guarde las hax, ¿eh? Para dar por culo Drogao el hax Es led Muerto Buenísima Os digo ¿Sigue ahí? No No lo veo, ¿eh? Voy a... Voy a buscarlo Ah, es hecho, ¿no? Que está disparando Yo creo que va a dejar mármol, ¿eh? 10 segundos y fuera No Bueno, entonces, está... Aguanta, caray Creo que está guardando, caray Está jugando No, no, yo Va, es a dronear, a dronear La Libby, o sea, la Libby no, la Ela Joder, menos perdón No hay nadie en CsHV Me la pega, bro, a Wallbang Qué puta suerte, cojones, tío La Ela, en hora de abrirse Uy, la Ela, qué raro Quita un caid, ¿vale? Ha localizado una bomba Valer, no hay nadie aquí Bueno, se hace una puta kill Y tiene que ser a Wallbang Y a través de una ventana No hay nadie en Azul, ¿eh? Podéis quitarlo fácil Tengo un dronear la Ela esa Que es malísimo Buah, tenemos que haber ido Directo a las plantas Solo hay uno Es que me han roto los drones Eh, pues... Puedes abrir, ¿eh? Está el caído Detrás de la bomba, ¿eh? Vente, vente, terma Y tú haces ¡Jótalo! Me da el drone que no me puede cojar en garaje Yordel, que voy a pusearlo Para ayudarles Ah, detrás de bomba ¿Qué viene yo? Vale Ya tengo un drone atrás Si quieres, cortando Lo que viene a muerto Tengo drone cortando atrás Increíble, tío Muerto ya, ¿eh? Detrás de la bomba aún Joder, que puta mierda, colega A ver, chill, chill No, es que no me has abierto la hatch Claro, yo he quitado los kites, ¿pais? Ya, pero estaba la Ela romeando Y nadie estaba poniendo eso Yo solo arriba no ponen pelo La Ela está en marmo Está detrás del escudo Hija de puta, ahí sí que no te esperaba Hermano, otra partida Fue de día Cuidado Uy, cuatro Vale, esto está complicado, gente Quiero más, va ¿Por qué no habéis ido arriba? ¿Qué ha pasado? Que la Ela estaba romeando Y éramos un termite y un capitão Y no íbamos a jugar No conseguimos con una Ela ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!